¡Suscríbete al canal! 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 Así es que canta la rana cuando ella ve a su sapito Y cuando está enamorada canta como un zarabito ¡Suscríbete al canal! 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 Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Nosotros hemos dejado este número para el final, porque yo quiero averiguar cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme. Muchas gracias mis hermanos queridos, ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco, porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella. Voy a decir, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, oye cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con la India y con Pacheco, contito fuerte e infante, con la India, con Pacheco, contito e incidro e infante, si esto sigue hasta mañana señores a mí, a mí no hay quien me aguante. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira 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 Guaj Las gracias Antes que todo Adiós A ustedes que son nuestro público A los señores de PIVES Que han sido tan atentos Y tan preocupados por traernos Al maestro Tito Puente A Pacheco A la India Real Mercado La orquesta del maestro Isidro Infante Y sus cantantes Un aplauso lindo Precioso Ay pero ven mi guajira Guantanamera pero ven Guajira, guajira Ven, ven, ven Guantanamera Ven, ven, Guajira Guantanamera Pero ven, ven, ven Ven, ven Quieres de Guajira Y mi guajira Ven, ven, guajira Guantanamera pero ven Vamono, vamono, pero va a falsa ¡Guantanamera! ¡Ven mi Guajera! ¡Guajera, Guajera! ¡Ven mi Guajera, Guajera! Guajera, 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 Guajera ¡Guantanamera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!